El atleta potosino César Morales Monreal viajó a la Ciudad de México para de ahí partir a Cali, Colombia, en donde participará en el Campeonato Panamericano FISU de Atletismo. Luego de que la Universidad Nacional celebrada en Aguascalientes, el atleta potosino César Morales Monreal terminó en los dos primeros lugares de su prueba, se ganó su derecho a estar presente en este importante evento internacional. Morales Monreal competirá en la prueba de 3.000 metros Stipple Chase, en donde buscará tener una buena competencia, en donde seguramente el nivel competitivo será alto.